Señoras y señores, en Caja Rural de Navarra hemos ampliado la edad límite jovenín hasta los 30 años. Para celebrarlo, él, 27 años, y ella, 26, demuestran que van a ser jóvenes durante mucho tiempo. Comienza él despojándose de su anorak. Vale regalo para un viaje de aventura para dos personas. Ella empieza fuerte, quitándose un albornoz regalado por su abuela que le da derecho a un fin de semana de lujo en un spa. ¡Y lo consigue! Él hace un espectacular movimiento de piernas, tope años 90, y se desprende de sus zapatillas que tienen como premio un viajecito para ver un musical en la capital. Él protagoniza un movimiento ilegal y ella está a punto de caer, ¡pero lo consigue! Igual necesita ponerse de nuevo los zapatos porque gana un fin de semana gastronómico en un restaurante de lujo. ¡Y sí, señores! Él se atreve con el mítico baile del robot, para terminar con la camiseta canjeable por un ordenador netbook. Ella va a sacarnos de dudas y revelar por fin su verdadero rostro, y gana un exclusivo tratamiento de belleza de cara al verano. Parece que él se lanza por la prenda final, pero no, saca un iPod Touch de regalo. Ella no quiere perderse este momento y saca con su cámara digital de regalo las fotos que luego le pondrán en evidencia en Facebook. Pero en lugar de avergonzarse, él se anima. Hace bien en quitarse el pantalón porque se le engancharía a la bicicleta que acaba de ganar. Como va a necesitar ropa, ella gana una tarjeta regalo caja rural de 300 euros para ir de compras. ¿Se lo quitarán todo? ¡No les hace falta! Porque nuestros dos concursantes están ya listos para el fin de semana de relax en la playa. Entra en el sorteo de todos estos premios al final del vídeo y disfruta de ser jovenín hasta los 30. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!